La sonrisa que me vio nacer, en tus ojos el amanecer de tu hijo Y vas, en tu vientre parte de mi ser, en tus ojos el amanecer de tu hijo Mi pared, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quebrará fundida por el llanto, en una lágrima que hula nuestras vidas De amor, amor, amor de cada día De amor, amor, amor de cada día La, 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 la Con tu pelo encalecido y gris y tu piel marchita un poco más que ayer Me llevas en tu vientre parte de mi ser Y en tus brazos el amanecer de tu hijo Mi madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quedará fundida por el llanto En una lágrima que dura nuestras vidas Mi amor, amor, amor de cada día Mi amor, amor, amor de cada día Mi amor, amor, amor de cada día No, chingón, a mi chavo